Hace un par de fechas, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por mucho no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedías que te beses Que para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha El viernes pa' la siesta, el sábado pa' la rocha Nada me llena como vos, más vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete, que ya no quiero creerte Será mejor perderte, que viste de cero suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto Pero mi corazón te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto Hace un par de fechas, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejas destirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Te voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!